Hola amigos soy Alfredo Gómez Villaboa y hoy os traigo un tutorial de After Effects que os va a gustar mucho y consiste en cómo realizar una animación de este tipo tenemos aquí la luna fijaos bien lo que va a hacer vamos a simular como si fuera pues una pelota teniendo en cuenta las físicas y el desaparecimiento exponencial y luego vamos a ver cómo podemos todo eso tomarlo como un seteo preconfigurado para poder aplicarlo a cualquier cosa. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una nueva composición de After Effects disculpad la voz estoy un poquito enfermo vamos a crear una nueva composición 1920 x 1080 con 30 segundos como hacemos siempre vale y vamos a crear un sólido de 400 x 400 lo voy a hacer color rojo pues para que resalte más vale aquí lo tengo y para darle un poco más de gracia le voy a aplicar una máscara redonda voy a ponemos la máscara redonda aquí vale y doble clic y se nos ajusta automáticamente a el tamaño de nuestra capa luego ya con la escala podemos ponerlo más pequeño más grande ya como queramos así estaría bien y bien vamos a comenzar a hacer la animación esta animación va a consistir va a consistir en una pelota pues cayendo desde esta altura vale quizá voy a hacer un poquito más pequeñita va a ser caer de esta altura hasta aquí abajo y va a hacer así 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 que la voy a situar en el centro de la composición y voy a aplicarle una primera posición voy a simular lo que se llama el desvanecimiento exponencial si alguna vez habéis usado cinema 4d si utilizáis las dinámicas vale esto sería el efecto el efecto muelle no el efecto boeing como lo llamo yo lo podemos hacer con una con con expreso pero es más complicado entonces como se puede simular muy bien simplemente haciéndolo con con datos o sea haciéndolo con keyframes lo vamos a hacer así no que no os quiero complicar más otro día os enseñaré cómo hacerlo con con expreso bien voy a tomar la primera posición aquí en el fotograma 1 vale del fotograma 1 me voy a ir al fotograma 4 y voy a bajar esto en en y hasta aquí un poquito más digamos sí hasta aquí hasta la mitad un poquito menos de la mitad vale de ahí voy a tomar el fotograma 8 y lo voy a llevar hacia menos de la mitad si empezaba aquí pues como una cosa como una cosa así vale y luego en el fotograma 12 me lo voy a volver a llevar hasta aquí hasta la punta de abajo un poquito menos eso es en el fotograma 16 voy a hacer lo mismo pero me lo voy a llevar hasta aquí un poquito menos vale ahí estaría bien si una cosita así en el fotograma 20 lo vamos a bajar un poquito más siguiendo hasta el suelo fotograma 24 lo volvemos a subir como hasta ahí y fotograma 28 otro poquito aquí fotograma 30 bueno hasta ahí ahora veremos un poquito para acá bueno y ahora me voy a llevar todo esto un pelín para allá un pelín para acá tenemos que ir dándole un poco de sentido a esto y esto ya por fin hasta aquí hasta que toque vale fijaos que tenemos pues esta animación que va haciendo así bota bota no parece muy realista a lo que tenemos que es reordenar los keyframes para simular el desvanecimiento exponencial vale lo he hecho así muy separado pero todo esto va mucho más rápido vale entonces vamos a vamos a tener en cuenta que estamos haciendo así eso es fijaos vale más o menos va así voy a poner el primero que dure un segundo el segundo el tercero dure como la mitad y así sucesivamente lo vamos haciendo cada vez cada vez más más pequeño cada vez más juntito voy a llevar todos estos para acá y voy a extender esto para tener más más percepción y esto otro poquito más pequeño y este otro poquito más pequeño que la anterior y este más pequeño que la anterior aún y este por último más pequeño aún todavía vamos a ver qué impacto tiene qué impacto tiene esto vale esto está muy cerca eso está demasiado más cerquita vamos dándole ahí vamos dándole ahí eso es esto ya va mejor vamos a ajustarlo más me voy a llevar todo esto me lo voy a hacer más pequeño me lo voy a llevar más para acá este de aquí un poquito más más pegado vamos a ver eso es eso es fijaos que ahora ya tiene un aspecto muchísimo mejor fijaos es un aspecto mucho más realista verdad si yo ahora lo cojo todo y lo pongo un poquito más grande lo estiro y ya se estira en consonancia bien ahora lo ideal es que todos estos menos el primero tengan un entrar y salir suave fijaos fijaos ok y ahora ahora que ya tenemos esto un poquito más para acá vamos ajustándolo vale vamos a tomar una deformación mientras que esto va bajando los principios de la animación dicen que cuando un objeto baja acelera se estira y cuando choca se se hace grande en lo ancho vamos a tomar esa posición de hecho voy a hacer lo voy a hacer de aquí hasta el 10 hasta el 10 para que lo podamos hacer tomar como referencia entre medias eso es nos vamos a ir al efecto deformador distorsionar deformación veis en deformación ya de por si me pone en arco yo voy a utilizar el que pone apretar fijaos que en apretar puedo apretar por un lado y para el otro esto es muy muy útil vale es muy muy útil vamos a dejarlo en reposo en cero vale en el primer fotograma vamos a darle a curvar en cero y mientras que va bajando va bajando hasta aquí hasta que se espachurra en el fotograma cero aquí se va a curvar así porque va a rebotar y le vamos a dar una intensidad pues vamos a dar el menos 65 vale pero entre medias de que esto vaya espachurrando es así esto en el punto máximo máximo justo aquí antes de que toque aquí tiene que hacer todo lo contrario va haciéndose así porque se va acelerando y conforme se va acelerando vale mientras que se va acelerando fijaos mientras que se va acelerando se va haciendo se va pepinando aquí está tomando fuerza está tomando fuerza y acelerándose hasta que llega aquí y aquí vamos a darle otro fotograma ¿vale? fijaos aquí no es donde quería yo el fotograma voy a darle la U para que me saque el de curvar este fijaos va acelerando va acelerando hasta que hace boing aplasta y vuelve a coger este que es el de antes que es el de el pico máximo vale lo vuelve a dar lo vuelve a dar hemos hecho un 65 vamos a darle ahora un 60 menos 60 menos 60 más 60 ahí vamos a darle un 50 vale para que haga fijaos que haga poing y va hacia arriba y aquí es que me he comido uno me he comido uno de antes ese es el que me he comido de antes ahora sí bueno lo voy a hacer otra vez por aquí vamos a sacarlo por aquí transformar este es el que yo quiero el de curvar vale hemos dicho que va por acá y se va curvando y cuando hace aquí se aplasta y justamente unos segundos antes de aquí lo vamos a pasar ahí para que cuando vaya acelerando acelera acelera espachurra rebota y vuelve otra vez vuelve otra vez hasta ahí que es la altura máxima y aquí la altura máxima volvemos a dejarlo en redondo fijaos va adquiriendo su velocidad hasta que va cayendo otra vez se va quedando se va quedando así hasta que llega aquí el punto en el que se estira por el contrario hasta que llegue a cero y volvemos a hacer la misma fijaos fijaos como va haciendo la gota de agua eh y y aquí haríamos igual en el máximo en el máximo choque un poquito cada vez vamos desacelerando más hasta que llegue aquí abajo un cero un pelín un pelín un pelín un pelín por acá un pelín por lo contrario ya menos cero cero hasta que ya cae y se queda normal eso es fijaos ahora poin 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 esa es la animación no? estas vamos a hacerlas más juntitas Y ahora tomamos todas juntas Y las ponemos en dos segundos Fijaos ahora el efecto que va a hacer Disculpad la voz de que la tengo hecha polvo Al igual que hemos cogido estas Igual que hemos cogido estas También tenemos que hacerle desacelerar Y acelerar suavemente Para que así sea mucho más realista Vamos para allá La ponemos en dos segundos Fijaos que haces clic La última Ahí está Vale Ahora le añadimos un poco de desenfoque de movimiento Y veis el resultado Esto es otra cosa, ¿verdad? Vamos a darle un poco de suavidad a esta pelota Voy a darle un efecto simplemente estético Un graduado de estos Gradación de gradado Lo voy a hacer pendiente radial Cambiar la paleta Eso es Esto le hace un aspecto más Le da un aspecto como más corpóreo Fijaos que esta es una buena forma de simular también Una pelota de verdad Fijaos Luego ya vosotros podéis ajustar Pues mejor estos fotogramas Pero bueno, más o menos ya habéis visto Que la idea es que cada vez Cada rebote Es el doble de rápido ¿Vale? Y el doble de corto Y pierde la mitad de la fuerza Esa es la historia del desvanecimiento exponencial ¿Vale? Bueno, pues ahora Ya ahora viene la parte interesante ¿No? Ya que tengo esta animación hecha ¿Vale? Lo que voy a hacer Va a ser Coger esta deformación Perdón Tengo también que añadir este Este de curvar La forma de apretar Voy a darle Un fotograma también Y ahora saco los tres fotogramas Diréis, ¿para qué quiero los tres? Pues porque como por defecto Deformación no me sale en apretar Me sale en arco Pues quiero que siempre me salgan a apretar Entonces voy a coger Estos tres Estos tres fotogramas Que tengo aquí grabados ya Y me voy a ir a Efecto Me voy a ir a Perdón, efecto Si era donde era Aquí era efecto Si no me equivoco Controles de efecto Aquí, perdón Animación Y voy a guardar Como ajuste preestablecido de animación Yo aquí ya tengo hechos unos cuantos ¿Vale? Le voy a llamar Boeing Boeing Pelota Y le voy a dar a guardar Me he creado una carpetita Donde están todas mis animaciones ¿Vale? Esto se está grabando Ahora yo por ejemplo Si borro todo esto Aquí Borro todo Borro la posición Borro todo Pongo la pelota La quiero poner por aquí Por ejemplo Si quiero aplicar Quiero aplicar este efecto Que he creado Y lo quiero aplicar A partir del segundo Uno Pues simplemente Selecciono mi Mi sólido Mi pelotita O lo que sea ¿Vale? Y me voy aquí a Examinar ajustes Establecidos Perdón Examinar ajustes establecidos No Aquí Aplicar ajustes preestablecidos Y aquí me van a salir Todos los que yo he hecho El que he creado Era Boeing pelota Este es el último que he hecho Le voy a dar a abrir Y se me van a crear aquí ¿Ves? Todos los fotogramas Que ya tenía hecho Fijaos que ya lo tengo Lo cual esto es Muy pero que muy útil Sobre todo porque Si yo ahora mismo Quiero Aplicar aquí Y de aquí Quiero volver a aplicar Otro mismo efecto Exactamente igual Otro Boeing pelota ¿Vale? Pues fijaos Que lo puedo hacer Tengo un pelota Poin Y otro Poin Es más Si yo quiero Por ejemplo Ahora Como os he dicho En el ejemplo Coger Un fotograma De lo que sea Una pelota Una cara Un ojo Este mismo ojo Lo voy a poner por aquí Voy a hacerle Una máscara Ahí Voy a poner aquí Completo Ya tengo aquí mi ojo ¿Vale? Este ojo Lo voy a poner un poquito Más pequeño Ahí ¿Vale? Este ojo lo voy a poner acá Voy a aplicarle mi animación Poin Poin Pelota Fijaos Voy a aplicar a cualquier cosa Y ahí voy a darle Otra vez Esto de aquí No Perdón Aquí Eso es Fijaos Que queda Muy chulo Si le añadimos El efecto De ese enfoque vectorial Queda mucho más realista No solamente se puede hacer Con ojos Sino con cualquier otra cosa Yo tenía Cualquier Objeto por aquí Que podamos usar Se puede Utilizar Da igual Cualquier foto Cualquier cosa Aquí tengo mi careta Este soy yo Voy a recortarme aquí Básicamente Ahí va Una capa de forma no A ver aquí Vale Ya estoy aquí Ya estoy aquí con mi cabezón Voy ahí un poquito Más pequeño Me pongo por acá Y le voy dándole Aquí Con mi poin Pelota Fijaos 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 Que aplicaciones tiene Más chulas Para poder hacer Cualquier chorrada De esto No solamente funciona Con fotos Sino pues Con cualquier tipo De capas Vale Simple 4D Simple 4D Lo quiero a partir De aquí Perfecto Animación El ancla Aquí lo puedo ajustar Ahí Poin Poin Fijaos Que puede servir Para cualquier cosa El punto de anclaje Es este Poin Poin De esta manera Podemos crear Muchas animaciones Y aplicarlas Aplicarlas en nuestros textos En nuestras fotos En nuestras imágenes Y nos evita Tener que hacer Keyframes Cada vez que tenemos Que hacer una animación Las vamos guardando Aquí En nuestra animación En nuestra librería Vale Y aquí tengo yo Unas cuantas De haber practicado Antes Y verdaderamente Digo Nos evita Muchísimo Trabajo Pero muchísimo Trabajo Vamos a hacer Otro aquí El último Os enseño Este del corazón Está bonito Este del corazón Bueno Ya sabéis que Recortar No es lo mío Vale Ahí está Expansión de máscara Ahí está Tengo este corazón Fijaos Una cosa muy fácil Que se puede hacer Con esto Tengo aquí Mi corazón Vale Lo voy a poner Por aquí A mi corazón Le voy a aplicar Este efecto Que he hecho El Boeing Caída con Boeing O Boeing Solo ¿No? El que tengo hecho Ya de antes Mira Este simplemente Sin el Sin el canal Sin el canal De la posición Que eso también Es importante ¿Vale? Lo voy a poner aquí Vale Aquí Animación Ajuste Hemos hecho Boeing Caída con Boeing No Boeing pelota Este es el que hacía Boeing ¿Vale? Si directamente Nosotros Aquí Le quitamos La posición Pues vamos a tener Una especie Como de efecto Gelatina Como pum ¿Vale? También si nosotros En vez de apretar Hacemos cualquier Otro efecto ¿Vale? Ya tenemos La animación hecha Que también nos sirve Para hacer cualquier Otra cosa Pero bueno En este caso Queremos Utilizar el del Boeing Este que va cayendo ¿Vale? Lo voy a hacer aquí A partir de este segundo Animación Caída con Boeing Este Uy Este aparece aquí Que era con Boeing No era Era con Boeing Pelota Este es Este es ¿Vale? Pues fijaos Si añadimos también Un efecto Eco Efecto Trapcode Eco Eco Space ¿Vale? Y este Eco Space Esta campa La hacemos La hacemos 3D ¿Vale? Vamos a repetir Por ejemplo 10 veces Voy a repetir Y le voy a dar Un poquito de efecto A lo largo de X Un poquito en la escala Y en X Pues eso Un poquito Espera acá Esto de aquí Y no me Ahí Fijaos En Y Y en Z En todos los En todos los estos Y el de Like Es el retraso Voy a darle Unos segundos de retraso Para que cuando caigan No caigan todos a la vez Caigan Diferentes Fijaos Voy a crear También una cámara 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 Voy a llevar Un poquito Para atrás Así Fijaos Como van cayendo Vale Hemos quedado Una animación Muy sencilla Si aquí Además del primero Borramos todo Y antes de dar El Ecospace Le damos Un efecto En perspectiva El de Sombra Sombra paralela Sombra paralela Y le damos Aquí Un poquito Fijaos 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 El efecto Y un poquito Más Para acá Clean Eso Un poco Pasuavizado Eso Para dar un aspecto Más 3D Bueno Y así es como Podríamos hacer Pues muchos tipos De animaciones Si ya directamente Lo que queremos Es rotar En I O lo que sea Fijaos que podemos Podemos hacer Un montón de cosas En fin Espero que os haya gustado Este tutorial Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos Hasta luego